No me interesa Esta partida yo creo que va a ser interesante Puket no está muy alto en el ranking Pero es muy bueno Es que Puket es muy bueno, osea yo no sigo pensando que Me da rabia que no me canta tanto el torneo Porque realmente Tiene una condición en la que no puede jugar mucho Y si jugase Probablemente llegaría al top 10 gratis Pero gratis, si no al top 5 Porque es que ya tiene nivel de top 10 Solo falta los results Pero es que si no puede venir es putada Y ya hemos leido Rose a la derecha y Puket izquierda ¿Verdad? No lo se ¿A través? Vale, sus players Ahí va, vale empieza esta partida Un matcha un tanto raro en ultimate Ambos personajes probablemente considerados Mister Mister con potencial de high tier Y yo tengo miedo Porque Rosalina creo que es bastante ligera Y Lucario ya sabemos que Según pille aria Yo diría que a 90 O incluso 80 de un side Podría pillarla Aunque Igualmente creo que Justo te iba a comentar Que el side y en este matchup Lo veo complicado meter Porque Rosalina tiene el muro Que es Luma Y lo mismo hasta en la animación Es que Rose es muy bueno con Rosalina Tiene unas mecánicas Sobre todo Las mecánicas ocultas por así decirlo De Rosalina Madre mía Madre mía No tiene salto Se abre para llegar Pero es que es Lucario otra cosa no Pero llegar al lado A Poco se le da bien mixear la pila Y eso también es algo que no hemos comentado Las manchas O el downby Claro Voy a llegar hasta darle a Lucario Rose tiene las mecánicas de Rosalina hasta el link Se nota que le gusta todo el personaje Que ha intentado hacer todo lo posible para poder jugarlo Con el que ha ganado me huele por ejemplo Claro, tiene wins en todo el ranking Igualmente Dabuz, para uno de los mejores jugadores del mundo, juega a Rosalina No es su main, pero para counterpeak Para counterpeak por ejemplo está muy bien Lumba que se queda atascada en el borde Uy, esa ferular que casi le dio Madre mía, que miedo tengo Y puede que me toque contra este chaval, yo tengo miedo Un poco raro Palmeo que no llega Creo que es palmeo, yo me invento los movimientos de Pokémon El Saibie es palmeo, ¿verdad? Vale, vale No sé si... Oh, es Dash Attack, se lo lleva Lugario Dash Attack, esto es un tío Aquí es donde, cómicamente, la partida está muy cerca de Star Event Y aquí es cuando yo viene un problema que es Lugario en Disaventage Sobre todo al principio del Stock No tiene muchas opciones, no tiene rango El Celular prácticamente no hace nada Es más como una herramienta de zoneo Que herramienta para matar o para lo que sea A ver, podría meterle una esfera al Reverse ahí Para que le dejo las hitboxes de la esfera cargando Y hacerle un Smash como... Es que mira el control, mira como cubre todas las opciones posibles Es que tú puedes pensar, ponlo por arriba, pero claro Él ya sabe que no conozco a poner por arriba, entonces lo va a cancelar antes Cuando es suficiente tiempo como para ir a castigar Es como el... Rosalina puede ser mala, pero en esto es bestial En el extra, es una bestia Y bueno, ¿un posible cambio de puke? Yo creo que no Yo creo que tampoco, pero a su vez Bueno, a lo mejor un Pikachu Un Pikachu puede entrar Pero Pikachu no ha sido de un macho un poco raro Nooo A ver, lo vi bien para Pikachu de principio de antes, pero... Pero no sé yo, no sé yo A ver, en realidad con la... Que tiene Rosalina Pikachu le puede meter muchas cosas Puede meter los aéreos, puede hacer... Es un personaje muy grande, entonces... Creo que Pikachu no sería ninguna mala opción No, no Sobre todo teniendo el counterpeak Y van a ser devolando Nuestro... 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 Nuestro coaching de... De Animal Crossing Una captura Y parece que va a continuar con el contrario Se viene Puket Puket 2.0 Modo Diablo Se viene True Puket Todavía puede conseguirlo Y... 3... 2... 1... Ahí... 1... Y... Ahí... Y... Dewiek generally... 2... Un número de counterOSPET A mí la teoría no nos viene muy bien, pero... eso va a ver... O sea... Me gusta mucho el terreno plano con ese monstero Pese a que las plataformas de finales puedes generar muchísimo Vamos a Puket Se está tomando más el Ezraural Si. Es lo que debería. Es Spike, casi otro. Uy, se come otro. Ese ha teckeado, ¿verdad? Madre mía. Aquí cuando los burst de Lucario me asustan. Y aquí empieza la teoría de... ¿Qué puede pasar? Mudro y no. De Tilt a Bairr. De Tilt a Bairr nunca había visto eso. No, ni de broma. No, ni de broma. Pero al final es como es un combo tan inesperado y un combo que no te esperas. Si, al final los combos inesperados son los que realmente parecen. Claro. Si vas a ser 100% óptimo, si tu personaje no es el mejor. Si no se han tan clave, no duele. Se ha llevado una pescada. Y... No te ha confiado. Sí. No sé si el escenario, no sé si es que se ha mentalizado. No es más que se ha mentalizado. En caso de vez, se viene el infierno de Rosalina. De volver a este. Devuelve si te atreves. Ahí el rol que cubre todo el viaje. Dime, la diferencia es que no hayas abierto ese rol de... Verdad. Yo creo que eso sea más dependiente del personaje. De cuanto pierda la intangibilidad. Vamos haciendo muchísimos grabs. Una vez más cuatro. Casi que huele a la vez más cuatro. Casi que huele a la vez más cuatro. Por ejemplo, ayer lo que te he dicho. Lo ha cancelado antes por si volvía por arriba. Al final es un poco leerlo. No, no, no. Pero son... Por el escenario... Cuchilla siempre. Que sea verdad. Tampoco se lo lleva. Parece que es una verdad. Que se acaba el cuñado en la vida de... Está paniqueando mucho. Igualmente no tiene mucho lagas. Así que... No hay mucha pérdida. Probablemente es di ahí más... Docha hacia afuera. Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo y un saludo. El Lesbian en este juego está muy valorado. Mucha gente no se lo está aprendiendo para nada y... Y realmente beneficio a la T. Para todo, eh. Para todo, para todo. Y bueno... Que... ... matando a Luma... Ha perdido la ventaja, pero no así... ¡Uff! El Counter del Fari tiene un multiplicador enorme. Tengas área o no tengas área. Toda que baja. O sea, Aurea... Sí. Tiene un multiplicador enorme. Y bueno, es verdad, es partida EVEN y que mientras que menos EVEN sea en principio para ROSE, más ventaja tendrá HUGES por el posible BAKER RANDO o lo que sea, aunque está demostrando una dominante increíble. ¡Uy! ¡Oh, qué buena! ¿Vs más? ¿Ese suyo? ¡Uff! ¡Qué terror! ¡Buah! ¡Ese! Es que... ¡El control que tiene Luma! ¡Uff! Tengo muchísimo miedo. Cualquier ataque que pudiera llevarse a alguien Balbucari. O ese. Sí se lo lleva. Pero muy bien jugado por parte de... 2-0 para ROSE. Muy cruz en la última partida. Yo pensaba que se la llevaba, mira. Yo también. Lo ha jugado bastante bien. Los dos jugaron.